Mi pueblo escúchame lo que voy a decir Solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en algún momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cerrado tu mente Y dices que me amas Te has vuelto muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme por un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Y la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño abriento y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llame a tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo no importa lo que suceda No puedes negarlo, siempre estuve contigo Ojalá si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a mí Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a mí Regresa a mí Regresa Iglesia vuelve a mí Porque él te está necesitando Regresa a mí Y disculpa Si en algún momento su palabra te interrumpa Regresa a mí Para ti Iglesia vuelve a mí Él te pide Regresa a mí Él te dará la vida eterna La que quiere es solo para ti Regresa a mí Iglesia vuelve a mí Por amor ¡Gracias! 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 Regresa a mí Él tiene sus brazos abiertos solo para ti Regresa a mí Ábrele tu corazón para que se quede ahí Regresa a mí Y su anhelo es usarte para que lleve su gloria Regresa a mí Y yo declaro que con él tu vida siempre es victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!